Recordarán que el día de ayer tuvimos al diputado Juan Pablo Adame Alemán, quien nos expresaba con respecto a la ley de movilidad, y que dice que no tiene nada que ver con esta ley de prohibición de las marchas y demás. Bueno, la ley ya se mandó a la Cámara de Senadores, sale de la Cámara de Diputados, se manda a la Cámara de Senadores como revisora, y en la Cámara de Senadores dicen que se oponen completamente a la ley, que esta es una flagrante violación a la libertad de expresión y al derecho que tenemos de marchar y de expresarnos con lo que no nos parece justos. Ante esta situación, hemos invitado hoy a la senadora del PRD por el Estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, a quien agradezco mucho el que nos tome la llamada. Diputada, muchas gracias. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que a través del Senado te estemos saludando. Muchísimas gracias por invitarnos. Senadora, perdón, ¿te dije diputada? No te preocupes, no te preocupes. Senadora Lorena Cuellar Cisneros, tú eres presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. Probablemente me confundí porque estoy ligando la información con lo que platicamos con el diputado Juan Pablo Adame ayer. Él nos decía que el impulso de la ley es por la movilidad de los ciudadanos, dándole principal importancia al ciudadano de a pie, más que a los automóviles, y que lo que busca la ley es impulsar el reordenamiento y las disposiciones legales necesarias para tener políticas públicas que permitan dar un servicio de movilidad más adecuado a los ciudadanos. El día de hoy escucho que en el Senado de la República, principalmente el PRD, se pronuncia en contra de la ley. ¿Nos podrías platicar por qué, dónde están las discrepancias y qué es lo que propone realmente la ley? Porque no la hemos podido tener en la mano. Claro que sí. Mira, de hecho, nosotros se la podríamos hacer llegar para que tú tengas los contenidos a la mano y pudieras, pues, hacer tu propio análisis y conocer de fondo lo que nosotros estamos proponiendo. Pero es una mentira, es totalmente falso decir que esto no va a perjudicar a la libre expresión de los mexicanos. Decirte que es muy claro el artículo 73, donde nos habla, bueno, si esto de aprobarse permitiría que el Congreso de la Unión pues tuviera todas las facultades para que de esta forma se retrocediera terriblemente sobre todo violando los derechos humanos. Tú sabes que soy integrante también de la Comisión de Derechos Humanos. Claro. Y pues me preocupa mucho... Y la atención a grupos vulnerables también. Vulnerables también, sí. Y sobre todo me preocupa mucho que haya el control, el autoritarismo, el control para que haya esta libre posibilidad de que la gente pueda marchar libremente, libre de tráfico... Senadora, fíjate que nos estamos acercando contigo porque quisiéramos, si nos pudieras decir, ¿en qué parte de la ley se establece que nos restringiríamos o nos restringirían del derecho que tenemos a la libre manifestación? Bien, te comentaba en el artículo 73 y también en el artículo 11. Ahí, tanto el PRI, el PAN y el Verde, exactamente en el artículo 11, nos prohíbe prácticamente y ahí nos acota y prohíbe prácticamente el derecho al libre tránsito, es decir, a las marchas, a las manifestaciones, a que nosotros podamos acudir a lugares o espacios a donde las personas podrían realizar cualquier tipo de movilización. Entonces, específicamente en el artículo 11, ahí está prácticamente definido en donde nosotros tendríamos pues un retroceso terrible de migrante que se trate de privar lo que hasta este momento, de alguna manera, yo estoy consciente y digo, esto es algo que ningún mexicano desea, no, que haya abusos, que de alguna manera haya pinta de barras, etcétera, todas las manifestaciones, de alguna manera, que algún tipo de personas llegan a hacer. Eso estamos totalmente en contra, lo reprobamos, pero no podemos estar sobre la ley, sobre lo que faculta la ley y la ley pues es muy clara y la ley nos da todas las facultades y se está reformando el artículo 11 y el 73 constitucional que es donde nos vulneran prácticamente pues la protección de nuestras garantías individuales y de derechos humanos. Senadora, el artículo 11 específicamente lo leo como viene en la constitución, dice Toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes en el ejercicio de este derecho. Estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal. Y mi pregunta iría en este sentido, ¿cómo se está cambiando este artículo o qué es lo que pretenden o se pretende poner como para que vulnere la libertad que tenemos los mexicanos de expresarnos y de manifestarnos? ¿Podrías hacerme el favor de leer el artículo 73, por favor? El artículo 63 de la misma constitución. 7373. A ver, permíteme un segundito porque lo estoy buscando. Senadora, en lo que te lee en el artículo, te saluda Juan Carlos Zárraga, buenas tardes. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, senadora. El artículo 11, de acuerdo a la iniciativa de ley que les fue enviado a ustedes como Cámara Revisora, el proyecto de dictamen dice el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad. Esto es, digamos, la redacción de lo que pretende ser el nuevo artículo 11 constitucional. La pregunta sería, senadora, ¿en qué parte de esta redacción perciben ustedes la prohibición a la libre expresión a las manifestaciones? Mira, nosotros lo checamos también en la parte del reglamento, pero también en el artículo 73, por eso les comentaba que si me hacían favor. Yo no lo tengo desgraciadamente ahorita a la mano. Mira, yo tengo aquí, dice, artículo 73, el Congreso tiene facultad para, y dice, admitir nuevos estados a la Unión Federal en el primero, derrogar mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, dice, para formar nuevos estados dentro de los límites, que la fracción o fracciones pidan erigirse como estado, que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastante para promover su reestructuración. En el 5, dice que se que sea votada la elección del nuevo estado, la fracción quinta para cambiar la residencia de los supremos poderes, la sexta derogado, derogado, luego la séptima para imponer las contribuciones necesarias, séptimo, me imagino que algo al respecto de la movilidad debe venir, pero una fracción, las leyes generales en materia de secuestro, habla obviamente en temas federales, ¿no? El artículo 11 vigente es muy claro, como tú lo dices, es muy claro, pero no necesitamos una reglamentación restrictiva, que es lo que estamos ahorita, es lo que estamos comentando, ¿no? Sí. Todo lo que ahorita acabamos, lo que te acabo de manifestar, de las marchas y de todo lo que en este momento estaría restringiendo a los ciudadanos, no necesitaríamos nosotros una reglamentación restrictiva al derecho humano, porque tiene al libre tránsito, porque precisamente el artículo 11, como tú bien lo dices, pues es muy claro, ¿no? Está más que claro que la Constitución nos da las garantías para tener una posibilidad de... Libertad de movimiento y de expresión. Libertad de movimiento, ¿no? Sí, claro. Pero la reglamentación restrictiva es lo que lo hace distinto, lo que nos da la diferencia, y eso es a lo que no estamos de acuerdo. Senadora, yo te agradecería mucho, desafortunadamente vuela el tiempo en el radio, te agradecería infinitamente si nos pudieras acompañar en esta mesa de trabajo, como para que le demos más tiempo y platicar sobre los temas que traes en agenda y abundar sobre estos temas. ¿Me darías la oportunidad? Desde luego que sí, Eduardo. Estamos... Cuenta con ello y yo me pondré en contacto con tu equipo para organizarnos con el tiempo. Muchísimas gracias, senadora Lorena Cuellar Cisneros, senadora del PRD por el Estado de Tlaxcala. Gracias, Eduardo, y a todo tu auditorio. Al contrario, muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos.